Buenas chavales que tal vais estamos aquí con Madafaka y resulta que acabamos de grabar para su canal y estamos hablando de la CZ 805 y evidentemente cuando sale la CZ pues hablamos del AUG y nos ha dado ganillas de probarla a ver que tal está porque es un arma que pues aquí intentando salvarle la vida aquí a nuestro colega pero no lo he conseguido es un buen propósito es un arma que del mismo modo que la CZ 805 es un arma que yo personalmente si que la he utilizado más que la 805 pero tampoco te creas que la he utilizado demasiado no no yo tampoco en BF3 si que la usaba mucho porque es que en BF3 bueno pues se la oga 3 en BF3 sabes tiene magia tiene magia no sabría definirla una pregunta era de algún DLC verdad? era de Close Quarters de Close Quarters bueno es que las armas de Close Quarters eran malas sabes a ver que tengo aquí fiesta pero bueno de momento la primera el primer intento pues no ha ido mal no ha ido mal no ha ido mal tengo bastante parte aquí eh tengo bastante parte aquí eh Samu de acuerdo de acuerdo ya wey estoy a 100 metros están ahí bueno o estaban creo que han muerto todos no te voy a engañar a ver voy a intentar revivir aquí al compañero venga arriba venga pues vamos los cristales new age de Hainan por aquí dentro los has visto? cambian de color los tengo aquí los tengo aquí los tengo aquí me han matado en mi cadáver por mi cadáver van a subir tres favores ok wey pues cristales new age tienen un color incierto los cristales de Hainan ahora una pregunta soy yo? bueno evidentemente no soy yo porque se lo he escuchado a más gente pero no has notado un cambio en la iluminación después del último parche en algunos mapas en algunas zonas? y en particular en este tronco osea además este fue el primer mapa en el que entré y además estoy jugando con el mapa osea con el mapa con el arma con el que jugaba pero yo entro aquí y digo que ha pasado? esta todas curas tío resulta que han apagado las luces en teoría o esa es la no 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 en serio esa es la explicación que yo he oído donde esta el que te ha matado? no esta abajo esta abajo esta abajo esta abajo que alguien diga a donde apuntabas? no se que pues ahi apuntaba bueno da igual a donde apuntabas como si los de FIF fuesen a donde apuntas ya bueno claro porque cuando tienes a dos y apuntas a uno pues es que siempre va al otro si si revive al otro es que vamos es ciencia matematico ciencia ficción es lo que es ciencia ficción si jajaja mucha mucha ciencia ficción eso no lo han arreglado en hardline no? en hardline la verdad es que no lo note yo tampoco tuve mucho tiempo de experimentarlo debo decir no jugué mucho pero tampoco la verdad a ver donde esta? vale estan en el chiringuito aquel de vale 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 si 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 ya voy ya les veo les admiro desde esta tocadisimo el sniper que hay dentro eh le he metido una buena ok les admiro desde la distancia a ver estoy aqui en no me mate me mate uu 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 estoy en un apuro estoy en un apuro uu madre mia la piña esa no me la he comido de milagro macho la llevo ademas le he puesto un camuflaje verdecito en plan es plano no es un camuflaje festivo como lo llamo yo un camuflaje verdecito porque asi me recuerda a la de a la de bf3 que tenia asi un camuflaje verde tronco una cosa que me gusta de las armas como por ejemplo mira que yo camuflaje no pongo eh pero como se llama la 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 jsc o algo asi como es la el subfusil este pequeñito cuadradito parecido a la mac10 que tiene un cargador espera 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 estoy ocupado en no parecer subnormal y estoy fracasando estoy fracasando vale tronco que no le daba no consentia que me que me que me que me has preguntado que estaba ahí en mis en mis el subfusil el arma de defensa personal que hay que es pequeñito la cbj dices la cbj la cbj pues la cbj tiene un tono tambien osea un tono un camuflaje asi un tono eh básico de como verde muy molon la verdad es que muy molon si me gusta mucho me gusta bastante aunque claro para los camuflajes asi de serie que mas me han gustado por ejemplo el de la 16 de bf3 o el de o el del akm o el del akm con la pintura descascarillandose macho ya ves chaval eso era otro level eh eso vamos aunque hubiera mira que a mi los camuflajes en bf4 han empezado cuando lo anunciaron y vi que habia mucha libertad para personalizar las armas y tal eh que bien pero he acabado sin usarlos vamos a ver que se me han acabado las balas yo empece sin usarlos directamente ya 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 no se me gusta que puedas cambiar los camuflajes a cosas logicas tio pero si tu estas aqui por ejemplo que camuflaje te vas a poner un desierto un tan te vas a poner aqui un tan no pero es que la libertad no se que bueno pues yo mi libertad la 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 ejerzo la ejerzo no mi libertad la ejerzo no poniendomelo ya esta bastante bastante correcta osea por ejemplo por ejemplo voy a poner un ejemplo si hubiese colores base como por ejemplo hay en hardline si que por ejemplo subí un video con con la 416 en tan que bonito muy bonito porque se queda todo el arma todo el arma en en ese sólido y luego las partes móviles y tal como la recámara y los tornillos de montado y tal se quedan negros y queda preciosa macho pero ya me fijé ya me fijé de hecho empece a ver el video y digo lol esa 416 es bella guapisima mas bella de lo normal porque a ver la 416 y ademas todo esto en el mapa de dashbowl sabes que quedaba de puta madre con el desierto me encanta ese puto mapa mas los camuflajes flat la verdad es que si la verdad es que si es tan bien otro que como se llaman flat si si lo llamo solidon no? un color lo llamo flat porque tengo el juego en al menos antes tenia el juego en ingles al menos un hipster yo soy un hipster yo soy un hipster de la leche mira toma un chispazo hipster puedo sentir tu chispa puedo sentir tu spark a ver donde andais quiero hacerme otra bajante de terminar toma ya cabecita vamos campeon no me f*** a mi va este compañero que despues me dicen que no revivo a ver ese de ahi bueno pero a mi tambien me dicen que no revivo y ya 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 y yo me parto la puta cara por revivir a a guiris que ni conozco y que me importan una mierda y que yo les importo menos aun porque luego encima los revives tu mueres ahí reviviendolos ellos son médicos y agua que te revivo a peter ellos se piran se piran y no miran atrás bueno pues creo que nos ha salido bastante bien con el au no? si joder que bien ha salido con el au nos hemos marcado aqui nos hemos marcado aqui estoy viendo que tu has destrozado eh nos hemos marcado un vs una especie de vs aqui improvisado un vs raro si un vs un poco raro pero oye ha funcionado joder si 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 joder que si te ha funcionado te ha funcionado mas a ti que a mi eh tengo que decir un poquito un poquito nada mas una partida tío igualmente adiós i